Recetas de belleza y más Cómo hacer mascarillas naturales y recrear un ambiente de spa en casa Tratamientos de belleza, relajación total son el objetivo de este video Es más, hasta preparar las recetas es como una terapia y súper divertido Y todas, todas merecemos un baño de reina ¿Te has dado uno alguna vez? Yo hacía mucho tiempo que no me daba uno Y la verdad es que no sé por qué, no lo hago más a menudo Y otros truquitos de belleza para que te subas lo lindo en casa Este video lo dedico a todas las madres y mujeres especiales en nuestras vidas Gracias a Plaza de las Américas y Plaza del Caribe por colaborar conmigo Y presentarte estas ideas para que practiques el autoamor O si quieres hacerla a ella, sentirse como una diosa Apunta a lo que te voy a enseñar Y este video es ideal para compartirlo con alguien que necesita sacar tiempo para ella También puede servir de instrucciones de cómo mimar a mamá en su día Así que recuerda, si te gusta este video, dale like y dale share Y si quieres ver más videos sobre moda, belleza, ponerte al día con nuevas tendencias Date la vuelta por mi canal de YouTube Si te gusta lo que ves, suscríbete y recuerda activar la campana de notificaciones Para que sepas cada vez que subo un nuevo video Y si me estás viendo en Facebook, recuerda darle like y follow a la página Y antes de comenzar con los tratamientos y las mascarillas, siempre es bueno exfoliar la piel Por eso comienzo con esta receta muy sencilla que incluye los siguientes ingredientes Azúcar negra, aceite de oliva, avena y miel Lo mezclas hasta que quede como una pasta Mojas tu cuerpo y lo aplicas en la bañera en movimientos circulares Si quieres usar esta receta para exfoliar tu rostro, te recomiendo que la uses pero sin la avena Es un exfoliador natural rejuvenecedor que le devuelve ese brillito natural a tu piel Remueve las células muertas superficiales que muchas veces hacen que la piel luzca reseca y opaca Mascarillas faciales que se sienten y funcionan como si fueran de lujo Esta primera es a base de aguacate ideal para pieles normal a secas La receta lleva aguacate fresco, miel, yogurt, cold cream y gel de vitamina E Vas a batir hasta que quede cremoso Puedes buscar una brocha vieja de maquillaje y la utilizas para aplicar la mezcla Ay que rico se siente Esta mezcla la puedes guardar en la nevera yo te diría que uno o dos días Y puedes aplicarla en el cuello también Y listo Te lo dejas unos 10 o 15 minutitos y luego te enjuagas con agua tibia Y verás como queda de suave e hidratado el rostro Realmente se siente y luego se ve espectacular Refrescada y humectada otra vez Esta próxima es a base de papaya ideal para pieles normal a grasa Exfolia tu piel naturalmente porque contiene ingredientes alfa hidróxidos que abrillantan y aclaran tu piel Lleva papaya fresca que es un antiinflamatorio natural que reduce la inflamación y el enrojecimiento Al igual que el yogur y la miel Mezcla en una licuadora hasta que la consistencia sea como un soufflé Me encanta como huele O sea huele a la fruta natural Igual que la de aguacate Tiene una fragancia muy rica Otra mascarilla que se siente súper refrescante en la piel Al igual que la anterior también la puedes guardar en la nevera uno o dos días Solo usé una tajadita de la papaya Así que el resto la piqué para comérmela en una ensalada de frutas ahorita Nuevamente te dejas la mascarilla unos 10 minutitos y listo Y ahora un truquito para cerrar los poros y también es un exfoliante natural La piña Además esta es una receta súper refrescante Porque lo que vas a hacer es sencillo Congelar jugo de piña preferiblemente natural en cubitos de hielo Y es algo súper sencillo que se siente divino sobre la piel Lo pasas por todo el rostro Ayuda a que los poros se vean más pequeños Al mismo tiempo pues es un exfoliante natural Lo dejas unos 5 minutitos Enjuagas Y ya está Vas a notar que los cachetitos se ponen como rojitos Pero eso es bueno Porque significa que estás estimulando la circulación en tu piel ¿Cuántas de ustedes tienen las manos destruidas en estos días? Por muchas razones Desde la limpieza Obviamente el uso del gel antibacterial no ayuda en nada Y si no te has podido hacer tu manicura con regularidad Definitivamente esas manitas están resentidas Así que te comparto esta receta fabulosa para que revitalices tus manos Necesitas un guineo Aceite de almendra Tea tree oil que también se conoce como aceite de árbol de té Gold cream Aceite de oliva Y guantes Si esos guantes de goma que usamos para limpiar Funcionan de maravilla para este tratamiento Vas a mezclar todos los ingredientes en un pequeño moisturizer como este También puede ser un food processor o una licuadora Hasta que quede bien cremosa esa consistencia Luego aplicas la mezcla a tus manos Te pones los guantes Y te sientas tranquilamente a ver tu película favorita en Netflix Te quitas los guantes Enjuagas las manos Y voilà Quedaron nuevas Para los ojos Esta receta que te va a ayudar muchísimo con las bolsitas y la inflamación Seguramente has visto muy a menudo el uso de pepinillos para reducir esa inflamación Pero aquí le vamos a añadir algo más Vas a necesitar medio pepinillo y agua de rosas Lo metes en la licuadora hasta que quede lo más líquido posible Siempre le va a quedar un poco de pulpa pero eso no importa Luego vas a agarrar unos algodones planos Los cortas en forma de media luna Y vas a necesitar una funda plástica pequeña Sumerges los algodones en el líquido Y las guardas en la bolsa plástica Metes la funda en la nevera como por una hora Y listo Idealmente Te vas a un lugar relajante Te acuestas en la cama O en el sofá Y te dejas tus parchitos puestos unos 10 o 15 minutitos Vas a ver como esa inflamación desaparece Seguramente has escuchado sobre este próximo tip Pero lo menciono porque funciona Si necesitas aclarar codos y rodillas O si tienes la piel en esa área muy reseca Antes de bañarte frota limón en esas áreas Te lo dejas unos 5 minutitos Luego te bañas y repites por lo menos una o dos veces en semana Hasta que logres el resultado que quieres Para el cabello no nos vamos a complicar mucho la vida Ni tenemos que gastar en productos carísimos Para hacer que nuestro cabello sea más manejable Y luzca más brilloso y saludable Voy a comenzar con el aguacate Peladito, solito Simplemente agarras un aguacate fresco Lo majas Y te lo aplicas en todo el cabello antes de bañarte Lo dejas unos 10 minutitos Y luego te lavas y acondicionas tu cabello como siempre La mascarilla de aguacate es perfecta para cabello normal a seco Lo va a humectar y lo va a nutrir El aceite de coco es ideal para combatir el frizz Si tienes el cabello procesado o maltratado Es una excelente opción de tratamiento Te aplicas el aceite de coco en todo el cabello antes de lavarlo Lo dejas unos 10 o 15 minutitos Y luego lo lavas y lo acondicionas como siempre Incluso puedes usar un poquitito de ese aceite Para bajar el frizz luego de secarte el cabello Y funciona prácticamente igual que esas gotitas carísimas que venden por ahí Si tienes el cabello fino o débil Te voy a recomendar una mascarilla de huevo Simplemente un huevo batido Lo aplicas a tu cabello, lo dejas unos 10 minutitos Y luego lavas y enjuagas como siempre Quizás no huela espectacular Pero funciona Y otro truquito super fácil En una taza con agua caliente Sumerge tu loción corporal favorita mientras te bañas Y luego cuando salgas y te apliques esa crema La sensación de esa crema calientita sobre tu piel es un lujo Como en el spa Pero eso es solo parte de la experiencia Ya mismito te enseño como montar ese baño para que quede de spa de verdad Tus pies quedarán nuevos con esta mascarilla que es refrescante y humectante a la vez Y si puedes conseguir a alguien que te de un masajito mientras te aplica esta mascarilla Mejor Bueno estamos celebrando fin de semana de madres Tenemos derecho a pedir Así que reclute a mi marido para que me aplicara esta mascarilla espectacular para los pies Y si no te la aplicas tu misma y veras que se siente increíble Combina aceite de oliva Miel Aceite de eucalipto O preferiblemente menta Solo pude conseguir eucalipto en esta ocasión Idealmente usa aceite de menta para esa sensación refrescante Y sal de mar Mezcla para que quede como una pasta Te lo dejas puesto unos 10 o 15 minutitos Los enjuagas Y yo reclute al voluntario otra vez para un masajito con aceite de coco Y luego me puse las medias Te las dejas hasta el día siguiente Y veras los suavecitos y bellos que quedan esos pies Y llegó el momento de ese baño de reina que todas merecemos en algún momento Yo recuerdo antes de tener hijos Yo me daba estos baños por lo menos una vez al mes Pero les confieso que hacía Hacían años Que no me daba un baño como este Es una experiencia excelente para no solo suavizar nuestra piel Sino también relajar y despejar nuestra mente Llenas la tina a la temperatura que más te guste A mi me gusta calientita Añades 2 tazas de leche fresca combinadas con miel Y tu aceite esencial favorito A mi me encanta la lavanda Y agua de rosa O puedes utilizar pétalos de rosa La ambientación es clave Así que no olvides tus flores favoritas Velas Y por supuesto Música relajante O el libro que más te guste O cierra los ojos Y disfrútate ese momento de paz y relajación Cuéntame Cuál de estas recetas te gustaría probar Y si tienes alguna que quieras compartir Cuéntame en los comentarios Y quiero desearle un feliz día de las madres A todas las mujeres de Puerto Rico Y el mundo entero Ustedes son únicas e irrepetibles Súper especiales Nunca olvides eso Te envío un abrazo bien fuerte Y te espero en la próxima Chao Chau 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 Chau